A veces en la noche Cuando ella duerme a partir La siento a mirar La contemplo al dormir En esa oscuridad Y comienzo a pensar Si no despierto en la mañana Podré darme estudiar Que tenga amor por ella Aquí en mi corazón Si mañana no estoy Dura aquel amador Que intenté tener a ver Que si antes y después Que no existe nadie más Si nuestro tiempo terminó Quede enfrentar sin mí el mundo Si eres amor que yo viví Suficiente para mí Si mañana yo no estoy Dura aquel amador Dura aquel en la mañana Dura aquel amador ¡Viva! ¡Viva!